Carlos Bracho Fonseca de Cuauhtémoc, 46 años. Las maestras de secundaria entregan una planeación anual, mensual y en algunas ocasiones semanal. En ella viene todo lo que van a trabajar de los diferentes temas. En las planeaciones, la mayoría ocupa los libros de texto únicamente como apoyo, sean buenos o sean malos estos libros. Los padres se quejan de los libros, pero no se quejan de Peso Pluma, de La Casa de los Famosos, de los TikToks que ven sus hijos. Exacto. Se quejan, sí se quejan. No, ¿quién dibujó la semana pasada a una mujer con un crucifijo? Así, haciéndole a los libros de texto con el niño en brazos y el niño con los ojos desorbitados con su teléfono en la mano. Pues sí, estamos exagerando con los libros y no estamos viendo las otras amenazas. ¿O ventajas que hay con la niñez, Agustín? Sin duda, los libros, todo libro de principio es mucho mejor que no tener un libro. ¡Ándale! Bueno, habríamos que partir desde esa definición y en la escuela los libros son de consulta para que en casa puedan continuar con esa labor de educación en compañía de sus padres, de sus tutores o de gente que les apoya. Y tiene razón esa caricatura, porque pasan más tiempo ahora los niños en otras actividades que en el sentido estricto del estudio, de la escuela. Y no digo de la lectura, solo digo del estudio. Entonces, los distractores son más feroces que toda esta polémica política que se ha creado alrededor de los libros de texto. Aldo Franco. Como maestra, Adela ya revisó los libros, porque ya llegó a conclusiones muy precisas. Pero, en fin, ¿hay que golpear al gobierno o no a Adela? Pues si usted lo piensa así, Aldo, adelante. Pedro Hernández Solís de Tecama, 48 años. El plan de estudios que dice Adela que no se publicó, sí fue publicado el 14 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Que lo busque, ahí está. El hecho de que ella no conozca esta manera de trabajar el conocimiento, no la autoriza a descalificarlo. Antes bien, como profesora, debería investigar que tiene mucho tiempo aplicándose en algunas instituciones. Un abrazo para todos. Excelente día. Pues, en principio no dieron a conocer el plan de estudios. No se ha dado. No se ha dado. Los maestros hay quienes ignoran. Así es. Que deberían ser los primeros. Y si está publicado desde 2022, la propia Secretaría de Educación se debió de haber preocupado por difundirlo en las diferentes escuelas. Ahora, que yo no conozca esa manera de trabajar, no, disculpe, pues yo te estudié hace mucho tiempo y trabajé hace mucho tiempo. Y teníamos unos lineamientos muy precisos. Ahora no existen esos lineamientos. No se trataba de que se supieran, de que se discutieran las cosas, de que hubiera grupos de expertos de distintas que pudieran opinar. Ahora no. Ahora es en lo oscurito. Vamos a darles el madruguete y lo publicamos. ¿En dónde? En el diario oficial. ¿Qué te parece? Eso no lo lee nadie. Está bien, doctor. Y sí, pero sí tienes razón. Dora, hace mucho que se utiliza este modelo educativo. Sí, sí, sí. Años. Y menciona, Pedro. En privadas. En privadas. Que se aplica en otras escuelas. Me encantaría saber los resultados. Y que fueran precisamente los profesores que ya lo han aplicado. Y los alumnos que han vivido esta experiencia, los que en un momento levantaran la voz y pudieran dar a conocer los beneficios de este programa. Yo te digo, excelentes, buenísimos. Es un excel... Es que alguien está haciendo ruido allá afuera y me distrajo. Hace años que están aplicándose en las escuelas particulares, en especial en el Colegio México. Y es muy efectivo y está aprobado porque fue desarrollado desde hace años por gente muy sesuda en eso de la educación. ¿Y por qué todo eso no se debe a conocer como un antecedente y fundamentación? Bueno, como parte de esta... Pues no nueva, sino de implementarlo a nivel oficial. Eso tiene que estar en una introducción. Es parte de la historia. Y si está sustentado con buenos resultados, ese puede ser el marco que lo valide ante la opinión pública y la inconformidad de muchas partes de la familia que lo ignoran. El Colegio México tiene una gran tradición dentro de su rendimiento educativo y de los alumnos egresados de él. Es un colegio disciplinado, exigente, estricto y que no va a darles gato por liebre. Entonces, que sea esto el referente y que en un momento se dé a conocer tanto la experiencia académica como la de los alumnos, la de los profesores. Porque se hizo con las patas, como dice don Jaime, rosas, como se hacen las cosas en México. Porque ocultaron quién participó, cuánto se gastaron, cuándo empezaron. Y porque además violaron... Lo primero que habían quedado es implementarlo en primero. Porque el de quinto, pues ya va sexto. Ya viene con otro plan, el de tercero. Entonces, la idea era primero de primaria y primero de secundaria. Pero no quisieron entrarle en grande. Porque ya se les acaba el tiempo en su gobierno. Y sin reconocer la autoría original, pues entonces yo pensaría en un robo de autoría. Y pensaría en un gasto y en un pago excesivo a los nuevos autores. Si tú dices que fue realizado muy brillante, muy bien preparada en el aspecto psicopedagógico. Bueno, pues entonces que se dé a conocer a los autores originales. El modelo, no los libros. Pues es el modelo, el que sustenta los libros. Aparentemente sería lo que nosotras conocimos en la normal como métodos globalizados. Pero según lo que yo vi en internet de los libros, no corresponden al método. Porque el método debería de marcar muy claros los objetivos. Y el camino a seguir para lograr esos objetivos. Y eso no lo tienen. Bueno, si se hizo una adaptación del modelo, que se ponga autoría original, diseño del modelo. Y ajustes y adaptación del plano sultano y perengano. Porque la diputada Adela menciona, entre otros puntos, que quiere saber cuánto se invirtió. ¿Cuál fue el costo de esto? Si ya era un modelo que anteriormente estaba, pues no se pudo haber hecho gran cosa en ese sentido. Entonces, también sería importante. Algo sabe dónde manejó el presupuesto. Dinero, cuánto se invirtió. Tanto en los autores como en la elaboración. Sería interesante.